DJ Hay los borrachitos con palmas Hey Hey DJ Hace mis días triste y borracho Pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres Chica, chimica, presumida Trato de olvidarte y no consigo Por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito Paso mi día solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito Paso mi día solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Sigue arriba Sigue la palma Hey 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 Paso mis días triste y borracho Pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres Como sé que tú ya no me quieres Chica, chimica, presumida Trato de olvidarte y no consigo Por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Por eso es que vivo en la cantina Borracho, borracho, borrachito Paso mi día solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino DJ Borracho, borracho, borracho Primera vez que estoy llorando No, no lo puedo creer No, nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor Menos por tu amor No Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, 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 ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele por tu amor Estoy llorando Estoy llorando Ay, 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 ay Ay, ay, ay Primera vez que estoy llorando No, no lo puedo creer Ay, 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 ay Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele por tu amor Para ti, mi amor Para ti, mi amor Los Ronis Y como vas a las chicas Así, mi amor Tengo el corazón Tengo el alma destrozado Tengo el corazón partido Luego llega el olvido Para dejarte llorar Tanto amor que yo te he dado Tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emburrajo Es tu culpa este dolor Amigos, traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cerveza Quiero matar este dolor Amigos, traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cerveza Quiero matar este dolor Por ti, mi amor Por ti Una cerveza Con sabor Tengo el alma Amigos, traigan cerveza Destrozado, tengo el corazón partido No me llega el olvido para dejar de llorar Tanto amor que yo te he dado, tanto amor y todo en mano Por tu culpa me embolacho, es tu culpa este dolor Amigos, traigantes de pesas, quiero tomar para olvidar Amigos, traigantes de pesas, quiero matar este dolor Amigos, traigantes de pesas, quiero tomar para olvidar Amigos, traigantes de pesas, quiero matar este dolor ¡Muchas gracias! Esta es mi vida como un cuento me pasó Que una princesa con sus ojos embrujó Y al besarme muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Que en un castillo de amargura me dejó Que un calabozo prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras yo luché Está de mano a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza flotece Y así luchando su corazón yo conquisté Amigos, traigantes de pesas, quiero matar este dolor Amigos, traigantes de pesas, quiero matar este dolor Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios embriagué Con esa pocima encantado me quedé Contra el dragón de sus mentiras yo luché Está de mano a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza flotece Contra el dragón de su belleza flotece Me así luchando su corazón yo conquisté Dije Dije Día con día en mi mente siempre estás Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer si tú estás Día con día en mi mente siempre estás Día con día desespero más y más Pero es inútil se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida tú sanarás Voy a pintar un corazón para que sepas donde estoy Si un día piensas regresar por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré todas las tardes mi amor Voy a pintar un corazón para que sepas donde estoy Día con día extraño yo su voz, siempre te llevo, amor mío, ¿dónde estoy? Es imposible soportar que ya no quieras tú regresar. Voy a pintar un corazón para que sepas dónde estoy. Si un día piensas regresar por ti, mi amor, voy a esperar. Voy a pintar un corazón donde estuvimos tú y yo. En esa banca esperaré todas las tardes, mi amor. ¡Para toda Bolivia! ¡Los Rony! ¡Jepa! 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 ¡Así, mi amor! Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti, pero con puras palabras por eso me iré de aquí. Si yo me marco de tu lado para no volver jamás, pagarás lo que he sufrido cuando me aleje de ti. Prefiero estar lejos y no mal acompañado, prefiero estar lejos y no contigo ir llorando. Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando. Llejos y no contigo ir llorando. Lejos, lejos de ti. ¡Jepa! 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 Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero por puras palabras por eso me iré de aquí Ya me marcho de tu lado para no volver jamás Parlarás lo que he sufrido cuando me alejé de ti Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Irrónico, ¿cómo amanece? ¡Bailando! Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Prefiero estar lejos y no contigo y llorando ¡Gracias!